Pues estamos en un nuevo vídeo de... de bala en la vez Y bueno... No pude grabar vídeos porque no me funcionaba el texto y por eso... He estado cuatro semanas sin conectarme Y aquí, cuando nos venga el asesino, estoy cerrado... Me voy... Me voy... ¿Por qué falla el motor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Faraz! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! De momento este no mirandose en nadie ¡Gracias! 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 Este es un camper de los que no hay. Este es un camper. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso se llama hacer una toreada. ¡Gracias! 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 ¡Epic Teol! Bueno, chavales. ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Gracias!